Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Dracir Seusaf y bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, seguirme en mis redes sociales y compartir este y todos mis videos. ¿Qué tal? El día de hoy una grabación algo rápida porque van a hacer mucha bulla en mi casa y esto se va a descontrolar. En estos días, investigando por el internet, descubrí una página a la que entré por accidente. Creí que era pornografía, pero no. Resultó ser algo mucho mejor. Se trata de una página que es como un diccionario musical. Una enciclopedia enorme de todos los géneros que han existido y que existen en la actualidad. Aproximadamente todos, no estoy seguro. Desde música clásica muy antigua hasta los géneros de la actualidad. Cuando lo vean, tal vez no encuentren un orden, pero poco a poco le irán encontrando el sentido. Al parecer es como un árbol genealógico de géneros que se dividen de un lado a otro. En algunos puntos se vuelven a juntar y en otros se vuelven a separar. Hay géneros desde el merengue, la salsa hasta la mierda del reggaetón. Así como géneros de más interés para nosotros, como géneros y subgéneros del metal, del punk, del rock clásico, de la invasión británica, del jazz, del blues. Y bueno, sí, afortunadamente por ahí tenemos mucho sobre rock bótico, sobre post-punk, sobre sing-pop, sobre electro-dark, agrotech y otros géneros que son de nuestro interés. Lo interesante de esta página es que cada género musical que encuentres tiene un pequeño ejemplo. Un sonido característico con el cual vas a poder diferenciar uno de otro. Pero eso no es todo. Mientras tú reproduces esta canción, al lado derecho podrás ver una pequeña flechita. Cuando le das clic ahí, la página te va a llevar a otra subpágina donde se encuentran algunos grupos de este género. Esta página es increíble para todo el mundo. No solo para los que están aprendiendo sobre géneros musicales, sino para los que ya sabemos y nos hemos olvidado algunas cosas. Así que para ustedes góticos jóvenes que están recién aprendiendo sobre el mundo gótico, les recomiendo entrar a esta página porque si bien es cierto hay algunos clichés sobre bandas, la información es precisa y está muy bien. Entren a esta página, se las recomiendo. Les voy a dejar el link en la descripción del video. Es una página básica, nada más. No piensen que van a encontrar, uff, absolutamente toda la música gótica del mundo aquí. No, no, no. Está lo más básico para poder aprender y diferenciar géneros de otros. Por otro lado, les invito a entrar al canal de Bella Lugosi is Dead, DJ Darklands, donde podrán encontrar los mejores mix de la música gótica Wave y Underground, lo más popular de la escena peruana. En el último mix tenemos la participación de Bel Medrano, una gran amiga mía. Y como pueden ver, el playlist está presente. Para que descarguen su canción favorita. Así que ya lo saben, aquí también hay mucha música gótica. Suscríbanse a este canal y apoyemos la escena gótica nacional. Toda la música gótica en la palma de nuestras manos, ahora sí. Bueno, más o menos. Yo soy Dracir Zeusaf, quería compartir esto con ustedes, ya que para eso está este canal para compartir información, tanto de su parte como de la mía. Espero que les haya gustado el video, compartanlo en su Facebook y tal vez los vea la próxima semana. Gracias. ¡Gracias! ¡Uuuh! Esta página, por ver la que sea un buen porno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!